Música Cuando me toque ir ya de tu lado No me preguntes nunca por qué me alegro Deja la cosa tal como se encuentra No te mereces nunca una explicación Ya nunca vendrás, a tu lado tendrás Alguien que te quiera como yo Cuando me toque ir ya de tu lado No me preguntes nunca por qué me alegro Deja la cosa tal como se encuentra No te mereces nunca una explicación Ya nunca jamás, a tu lado tendrás Alguien que te quiera como yo Venida siempre volarás Como las hojas muertas Venida siempre vivirás Tu vida es un desierto Venida siempre volarás Tu vida es un desierto Venida siempre volarás Tu vida es un desierto Si, si ya me voy No, no volveré No conceban No conceban Cuando me toque ir ya de tu lado No me preguntes nunca por qué me alegro Deja la cosa tal como se encuentra No te mereces nunca una explicación No te mereces nunca una explicación Ya nunca jamás, a tu lado tendrás Alguien que te quiera como yo Cuando me toque ir ya de tu lado Perdida siempre volarás No me preguntes nunca por qué me alegro No me preguntes nunca por qué me alegro Deja la cosa tal como se encuentra No te mereces nunca una explicación Ya nunca jamás, a tu lado tendrás Alguien que te quiera como yo Perdida siempre volará como las hojas muertas Perdida siempre vivirás, tu vida es un desierto Perdida siempre volará como las hojas muertas Perdida siempre vivirás, tu vida es un desierto Si, si ya me voy, no, no volveré Perdida siempre vivirás, tu vida es un desierto